Bienvenidos al canal videoblog de Marcando Estilo. Este canal lo utilizaremos para videos no oficiales de Marcando Estilo. Ya puedan ser risas, borrazos, entrenamientos diarios, etc. El de hoy va dedicado para las RD tanto como las de Isla Cristina como la de Matalacaña que ya están las fechas puestas. Primeramente será la de Isla Cristina que será el día 27 de junio a las 12 de la mañana en Los Banquitos. Habrá de todo un poco, hay altura, hay muros, hay bollas, hay orillas... Habrá de todo un poco. Y la segunda RD es RD Matalacañas. Hemos quedado a las 11 de la mañana en la roca. Habrá bollas, habrá dunas, bollas lisas, hay orillas, hay un poco de altura, hay en las pasarelas... Hay un poco de todo. ¡Gracias! 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 Y nada, solamente es para informaros, espero veros por allí, espero que haya mucha gente y recordad suscribiros al canal y al Instagram seguirlos, ¿vale? Un saludo, Marcando Estudio.